Tarde, tarde para volver, se me hizo tarde, tarde otra vez Tarde, no hay nadie en la ciudad, se me hizo tarde, y no sé qué hacer Tarde, llueve y no puedo ver, se me hizo tarde, tarde para volver Y todos corriendo van, hacia algún lugar, que a mí se me hizo tarde Y no hay bondi, para volver Tarde, es tarde para caer, se me hizo noche, noche otra vez Tarde, no hay nadie más por aquí, se me hizo tarde, y no sé qué hacer Y todos corriendo van, hacia algún lugar, que a mí se me hizo tarde Y no hay bondi, para volver Y todos corriendo van, hacia algún lugar, que a mí se me hizo tarde Y todos corriendo van, hacia algún lugar, que a mí se me hizo tarde Y no hay bondi, que me deje bien, que me deje bien Y todos corriendo van, hacia algún lugar, que a mí se me hizo tarde Y a mí se me hizo tarde, pero no tan tarde, para amanecer Y a mí se me hizo tarde, en una rosa y que a mí se me hizo tarde Gracias.